Continuamos con más Panorama Argentino. Bueno, en principio un saludo para todos los compañeros y compañeras que hacen el Panorama Argentino a lo largo y lo ancho de todo el país. Felicitaciones porque ha sido un año espectacular en términos de producción, de participación y de ir mostrando un poco esta imagen del país federal que todos queremos. Esta es la voz sensual que los enamora desde La Plata todas las semanas. Ahora le pusimos un rostro. Esto es mérito de Panorama Argentino. Solo Panorama Argentino puede. Esto lo hacemos entre todos o no lo hace nadie. Felicidades, feliz fin de año, felices fiestas, feliz navidad, felices reyes, januca, todo. Panorama de educación integradora. Todos sabemos que hay escuelas para ciegos, pero ¿cuántos conocemos de sus actividades? Te mostramos uno en Buenos Aires que invita a nuestros niños no videntes a integrarse en todos los aspectos de la vida diaria. Desde hace 72 años, la Escuela Santa Cecilia, el colegio número 33 del barrio de Caballito en Buenos Aires, forma a niños no videntes. Desde los 45 días hasta los 14 años de edad. Este establecimiento que tiene un cuerpo docente de primer nivel brinda herramientas a estos niños para que salgan a la vida con todo, demostrando que es posible. Somos una escuela que por nuestro proyecto de inclusión que tenemos con los chicos, tenemos el mismo diseño curricular que la Escuela Común, así como también las asignaturas iguales que la Escuela Común y otras que son específicas. Como en la Escuela Común, además de que los chicos cursan la escolaridad, algunos en sede, otros están integrados en escuelas comunes y vienen solamente al apoyo. Los chicos de sede reciben música, educación física, teatro, específicamente relacionado con la discapacidad, actividades de la vida diaria, orientación y movilidad, que es el uso del bastón blanco. También realizan actividad de natación, se dan talleres para padres del sistema braille. Y bueno, los servicios se dividen por edades, primero de estimulación temprana. Los recibimos desde los 45 días de edad hasta los 3, 4 años. Mi tarea creo que es el primer camino, empiezan a transitar, porque obviamente es el ingreso en edades tempranas, es el acompañamiento a la madre en su función. Y bueno, es esta disciplina que lo que brinda es de alguna manera experiencias ricas para los padres y los niños. En lo que puede hacer, acompañar en su desarrollo y bueno, de alguna manera apuntalarnos en esta función de padre que es tan difícil y sobre todo cuando se presenta una discapacidad, en este caso visual. Después el nivel de educación inicial, que hay grupos de chicos de 3 a 4 y después un grupo de sala de 5 años. Primordialmente es el juego, valoramos mucho toda la situación de juego para que los chicos vayan elaborando cada una de las experiencias que hacen en su hogar o fuera en diferentes ámbitos. Y bueno, acá las recreamos para que ellos puedan comprender más lo que va sucediendo. Y sabemos que los niños atrás del juego aprenden un montón de cosas. Y después fundamentalmente hacemos hincapié en todo lo que es exploración, reforzar toda la cuestión de braille, la iniciación de la escritura braille. Y lo que es todas las cuestiones de cálculos matemáticos a lo que después pretendemos en la primaria, en el jardín. Entonces a través de los juegos vamos implementando todas estas cosas. Bueno, José, ¿cuántos años tenés? Cuatro. Bueno, contame, ¿te gusta venir al jardín? Sí. ¿Qué haces acá? Juego. ¿Cuántos años tenés? Cinco. ¿Y vos cómo la pasás acá en el jardín? Bien. ¿Qué te gusta hacer? Juego con el casuñito. Las vivencias realmente, yo hace muchos años que trabajaba con ciegos desde muy joven, porque fui voluntaria de lugares, instituciones de ciegos. Y bueno, había trabajado también mucho con adultos. El primer día que tomé la suplencia acá en la escuela, me impresioné porque llego y en el recreo estaban todos subidos a las trepadoras. Vieron que tenemos repadoras, al tobogán que era más alto, ahora se bajó un poco. Yo lo primero que digo a la profesora que estaba al lado mío, ay, Dios, no se matan. Porque realmente los veía tan sueltos, con tanta independencia, con tanta soltura. Bueno, esa fue como la experiencia con niños ciegos, ¿no? Pero el primer impacto fue, este, pueden hacer de todo. Y realmente esa fue mi primera experiencia. Después descubrí muchísimas cosas. Realmente chicos que han avanzado muchísimo. Familias que han, realmente, han dado por sus hijos mucho y han logrado que los niños llegaran a desarrollar todas sus potencialidades, ¿no? Panorama de competición. Son incontables los lazos entre argentinos y chilenos. La geografía de Tierra del Fuego potencia aún más esos vínculos. Los audaces emprendedores crearon una original y vertiginosa forma de celebrarlos. Vamos a verlo. Esta competencia vuelve a ser realidad. Lo que más sorprende es que se disputa a frontera abierta, dándole un sentido más fuerte de integración y confraternidad entre los países hermanos. Y le pone un condimento más a esta prueba que pone lazos de hermandad, tal como su nombre lo indica. Bueno, realmente una experiencia emocionante, divertido. Así que lo hacemos con mucho placer y muy contentos con toda la organización, con los caminos. Espectacular todo. Todo bien, por suerte salió bien todo. Tuvimos un despite en Cameron, pero nos ayudaron a sacar el auto y pudimos seguir en carrera. Sigue contento con mi navegante y todo. Muy contento de haber llegado. Esta carrera dio inicio por primera vez un 15 de agosto de 1974, de la mano de los amantes del automovilismo. Y se selló con los acuerdos firmados previamente que se lograron en la época entre Uros Domic, gobernador de Tierra del Fuego chilena, el presidente del Club de Volantes de Porvenir, Pedro Bukasovic, y Víctor Donoso, presidente del Automóvil Club de Río Grande. La verdad que bastante bien, veníamos rápido, pero por Rufi nos empezó a molestar el embriague, así que venimos casi sin embriague llegando. El auto venía patinando mucho el disco embriague. Y bueno, llegamos, como puedes ver, con la luz de la encina prendida, cuidando al final, pero llegamos justo. Estamos contentos, estamos enteros y estamos bien. Gracias a Dios todo bien. Un poco de barro acá en la última parte, pero llegamos bien. Gracias a Dios estamos bien, llegamos y bueno, podemos disfrutar de que hemos arribado. Se recorre un trayecto que depende del año, inicia en un país o en otro, siempre con la característica de ser un trazado extenso, 850 kilómetros en total aproximadamente, y de condiciones muy adversas. Perdí un poco de tiempo al principio, no podíamos pasar al auto adelante, había mucha tierra, pero después ya una vez que lo pasamos ya veníamos mejor. Contanos un poco cómo estaba el camino. El camino estaba muy bueno, hasta las flores, hasta la frontera, y de ahí para acá mucha niebla y mucho hielo abajo del barro, realmente estaba peligroso. ¿El auto cómo se portó? El auto bien, estaba entero y llegó bien. Esta carrera tiene diferentes menciones especiales. La última de ellas es el reconocimiento de parte del Congreso al declararla de interés nacional. Sin embargo, el reconocimiento más importante año a año viene de la mano del público que se agolpa en los caminos para alentar a sus corredores. Panorama Editorial. En Formosa inauguramos la décima edición de la Feria del Libro, una celebración a la que todos estamos invitados para renovar la apuesta al conocimiento. Vamos juntos. La Feria del Libro es un espacio de encuentro de las artes literarias de distintos puntos del país y de países vecinos que participaron de las actividades. El cierre de esta décima edición, que contempla la presentación de 53 libros, de los cuales 39 son de autores formoseños, de diferentes localidades y de diferentes temáticas, variadas como libros educativos, novelas de ficción, cuentos fantásticos, poesía, trabajos de filosofía, así que creo que hay una importante variedad. Mi libro es un libro de un pedazo de mi vida, ¿verdad? Como todos mis libros, son pequeños pedazos que van, o sea, de repente apareciendo, no independientes, pero para mí una satisfacción cuando aparece uno más, porque va enriqueciendo, digamos, mi propia trayectoria de escritor. La quinta vez que participamos en la Feria de Formosa somos de Buenos Aires y la verdad que es un placer para nosotros estar aquí con una atención permanente de las compañeras, del Secretario de Cultura, Freddy Jara, y bueno, importante también la difusión de nuestros textos, que nos abocamos pura y exclusivamente a textos del pensamiento nacional y popular. Formosa presentó la edición de un libro de geografía escrito en braille, la cual se realiza en una imprenta local. Estamos participando en un evento inédito para la provincia. Después de 10 años estamos realmente haciendo un ejercicio de inclusión efectiva, que es la presentación del libro de geografía en sistema braille, y también la antología de la segunda, la segunda edición de antologías de la Feria del Libro. Se imprimen Formosa, lo hacen los talleres especiales, con profesores, formoseños, los jóvenes son formoseños y están preocupados también en dar una mano solidaria a otros que sin duda lo necesitan. Es importante que las personas con discapacidad visual podamos tener acceso a lo que tiene que ver con el lugar donde se vive. Y me parece que es muy importante porque da la oportunidad a la escuela, tienen niños desde jardín a infante hasta personas que están estudiando carreras terciarias, pasando por primario, secundario. Entonces hay una variedad de personas que pueden acceder a este material. Cuando uno ve la iniciativa cultural que hay aquí, los esfuerzos que se hacen aquí para tener identidad cultural, para tratar de compensar las enormes asimetrías. Ustedes saben, la mayor parte de las editoriales, no de libros, la mayoría de las editoriales son argentinas, pero la mayor cantidad de libros son editados por editoriales extranjeras. Además son editoriales que trabajan en la capital y el conurbano. Entonces mantener prendida la llama para que haya editoriales regionales, locales, industrias culturales. Bueno, en eso trabajamos. Estoy decidiendo este 2012 en nuestra ciudad de Catamarca, con muchas expectativas para el 2013, para que sea un año de éxitos. Feliz 2013 para todos los argentinos, y en especial para Panorama Argentino, para que sigan mostrándonos cómo somos todos y todas. Alem es el lugar elegido por los misioneros para celebrar cada año la fiesta provincial de la Navidad. La Navidad propone tanta introspección como manifestaciones sociales. A Mar del Plata llegó una, hija de una tradición lejana. Y volvemos a la Escuela Santa Cecilia de la Ciudad de Buenos Aires para conocer cómo se preparan para la vida los niños no videntes. En un minuto, luego de la pausa, más Panorama Argentino. Quédate, no te vayas.